Hey amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Falcao García ovaciona en el Wanda Metropolitano por el público. Su ex equipo, el Atlético de Madrid, la gente de pie, el delantero colombiano hizo su ingreso al minuto 76 y los hinchas colzoneros lo ovacionaron por su pasado con el Atlético de Madrid. Impresionante lo que pasó en el Wanda en medio del cruce en el Atlético de Madrid ante el rayo. Un momento que captó a todas las miradas. Se trata del Tigre entrando al campo, la gente de pie aplaudiendo al Tigre. Y bueno, esto dicen los principales diarios deportivos del ingreso de Falcao al campo de juego. El Wanda Metropolitano se rinde a Radamel Falcao, dice Goal.com, página principal en este momento con el Tigre. Y así lo reportó la página oficial del Atlético de Madrid, verificada en el minuto 76. Salta Falcao García al terreno de juego y ovacion de todo el Wanda. Bienvenido a tu casa, Tigre. Esto ha dicho Sportcenter, el estadio a sus pies. El público del Atlético de Madrid ovaciona al Tigre cuando ingresó al campo de juego con la camiseta del rayo. Esto ha dicho la página oficial de la Liga Santander, como ves, verificada. Ovación para una leyenda del Atlético. ¿Qué momento especial para el Tigre Falcao? La página juez central de México ha dicho lo siguiente. ¿Qué momento en el Wanda? Falcao entra desde el banquillo con el rayo contra su desequipo. El Atlético, la hincha del Atlético, Corea, su nombre de aplaude de pie con el Atlético. Falcao notó 70 goles en 91 partidos y ganó 3 títulos con los colchoneros. No se olvida. También se pronuncian en Argentina, por ejemplo, el diario Lee. La impresionante ovación a los hinchas del Atlético a Falcao en el Wanda. Y mi gente, yo me despido con Fútbol Movistar. Una de las imágenes de la jornada fue la ovación del Metropolitano a Falcao. Amigos, no olvides darle like al video, comentar y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chau.